Y tal vez cuidarme de las represalias que se puedan tomar. ¿Por qué esto va a traer consecuencias? Porque los conozco, sé cómo actúan, cómo han actuado, cómo han trabajado toda su vida en el locurantismo, monjes negros, de causas emblemáticas acá en la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nueva edición de Esto no es TV. Hoy le vamos a contar una historia que es real, que pasó, que está entre nosotros y que evidentemente es de una gravedad pocas veces vista y a quienes toca. Niños. Y por ahí sepan disculpar la cautela, porque debemos, por sobre todas las cosas, proteger a los niños y todo aquello que pueda identificarlo. Esta es una historia que es intra y extra familiar, donde obviamente lo que prima aquí es no vulnerar los derechos de los niños, pero también protegerlos, ¿sí? De todo aquel condimento que pueda llegar a la estigmatización y fundamentalmente a la identificación de los mismos, que por ahora se ha preservado en parte. Y digo en parte porque hay uno de los imputados, procesados, que todavía, y vaya a saber por qué, que no se les ha confirmado o no se les ha confirmado el procesamiento. Que es un comisario general de la policía, que está ya sometido a un trámite administrativo en la división de asuntos internos de la policía de la provincia para que en el caso de ser encontrado culpable que el hombre administrativamente de estos delitos que se le imputan pierda todo privilegio policial. Esto ocurrió hace muchos años en una localidad que no es para nada, que involucra a toda una familia. A la mamá, al papá, de la mamá obviamente, al abuelo de los chicos, a la abuela de los chicos, a un tío y a otras personas que tenían una relación con el tío de estos chicos. Y que obviamente a través de, no de la seducción, pero sí de la amenaza, de la preparación, del acostumbramiento que querían y cuál era el objetivo para someterlos y abusarlos sexualmente. ¿Dónde eran? ¿Vendidos? Sí, vendidos, como escuchó. En la provincia de Santa Fe. Estos chicos que, desde chicos, su mamá los obligaba a acostarse con ella, con su abuela y con algún acompañante de turno dentro de lo que estaba este individuo, el comisario Forno. Y este acostumbramiento era el cual lo llevaban a los chiquitos a la preparación para después llevarlo al mundo de la prostitución infantil. Mi íntima convicción y los hechos que las fuentes nos indican nos dan a entender esto. y realmente es tremendo, aberrante el calificativo que ustedes quieran ponerle. El que quiera. Uno de los peores delitos que puede haber que deben y tienen que tener prioridades para la justicia. Pero evidentemente aquí desde el año que sucedió hasta la fecha aparentemente hubo una mano negra que hoy de alguna manera tal vez les demos indicios de dónde viene esa mano negra con tanto poder para el ocultamiento. y este ocultamiento puede llegar a ser tomado por la justicia con alguna figura penal. El posible encubrimiento de estos hechos porque como se dan los mismos era imposible que no supieran. Imposible por la sucesión de hechos que nos cuenta la fuente que se fueron dando. Hay una larga sucesión de hechos en distintas calles de la capital provincial inclusive la zona céntrica en un departamento donde hay dos personas que todavía no hay una certeza de identificación pero están los nombres. Está el apodo y está un nombre o los dos nombres. Me dicen que en el expediente hay mencionado dos periodistas uno de Gualeguaychú que trabajaba en Gualeguay y en Gualeguaychú no se pudo confirmar o al menos nuestra fuente no pudo confirmar si era periodista o locutor pero que trabajaba en una radio y el otro trabajaba en una radio con el papá de acuerdo a lo que sigue diciendo la fuente en una radio en esa localidad en determinadas oportunidades eran llevados a la provincia de Santa Fe y usted mire qué cosa rara ¿no? tenían un pase libre verbal obviamente para que en la caminera del túnel no le pidieran documentos porque tenían miedo tenían terror que tal vez mire lo calculadores que eran el chico que iba con la mamá con el abuelo con la abuela pudiera decir algo allí en la policía caminera tremendo tremendo y lo llevaban a Santa Fe para ofrecerlos y lo hacían mirar escenas de sexo que mantenía su mamá su abuela con distintas personas inclusive en su casa donde este señor llegaba con uniforme de acuerdo a lo que nos indica nuestra fuente en una moto la dejaba afuera en una casa que tiene una pendiente aquí en la capital entrerriana y que siempre daba excusa que por qué no entraba la moto dicen que en el expediente está identificada perfectamente bien la casa como era por dentro perfectamente bien y aquí recordar que en Radio La Voz por ejemplo trabajó una persona que nos enteramos por sus dichos pero ya era tarde que había sido denunciado por abuso sexual que se fueron cayendo que le quedó una que lo condenan en primera instancia a nueve años no sabíamos nada de eso él lo contó pero ya estaba pero no lo ocultamos para nada sabíamos que es lo que había pasado perfectamente bien cuento esto porque hay alguien que publica así que Lucas Carrasco aquel bloguero acá iba a ser juzgado por abuso sexual y digo este porque este señor comisario retirado de la policía de la provincia proveedor del estado en algún momento no sé ahora era el productor de este ciclo en Canal 9 ¿sí? que tenía una especie de agencia de publicidad que se llamaba Crónicas Urbanas Sociedad Anónima y que por la presentación debo presumir y por las publicidades que supuestamente cobra manejaba esto que obviamente creo que no tiene nada que ver esto quienes son de alguna manera los referentes de ese programa pero hay cosas muy raras en esto en cuanto el periodismo se está preguntando quienes fueron los que pararon esta causa que no son ni más ni menos la que se reactivó gracias a una fiscal y a alguien más que ayudó a desempolvar este expediente y con los mismos argumentos que estaban un juez de los denominados de transición porque esto se hace con el código viejo procesa me dicen que el procesamiento que no es público porque es un delito de acción privada es muy grave el cual el propio juez Maldonado le dice a la prensa y habla de lo grave de este delito donde dice textualmente junto a la fiscal que son delitos o es un delito que conlleva una pena altísima se habla de 30 años ¿no? 30 y me pregunta que se hacen todos pero como para desviar el tema que ya no importa eso seguramente después se investigará ¿quién desvió la causa? ¿qué mano negra hubo? ¿qué poder hubo allí? ¿qué grado de relación había determinados agentes que han participado en muchísimas operaciones hasta inclusive me dicen que con el señor Estiuso puso esta mano como para borrar todo porque no es fácil esconder un expediente tal vez es más fácil esconder un elefante en calle Florida y llenarlo de más elefantes pero una en la justicia un expediente tan grave no se pudo ocultar alguien se dio cuenta o será aquella pelea o interna que hay entre los fiscales denominados huérfanos que no tienen padrino que ellos que forman la corporación judicial no importa pero sale a la luz gracias a Dios esto esto nos da la certeza de que en alguien se puede confiar en la justicia y hay orden porque usted sabe que los fiscales aquí pueden hablar el que no puede hablar es el juez o quienes van a decidir pero el fiscal puede hablar los fiscales tienen prohibido por el procurador hablar de este tema ¿por qué? ¿por qué lo ocultan? ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿quiénes son las dos personas que todavía falta identificar? dicen que del viejo proceso falta un CD de la cámara Hessel pregunto ¿quién manejaba la cámara Hessel? ¿quién la manejaba? que depende del superior pero ¿quién la manejaba en ese momento? que la responsabilidad que tienen son preguntas básicas y no hay que ser muy leído para saber esta cosa tan rara esta maraña de relaciones que hay allí dentro la verdad es impensado donde puede terminar todavía por estas horas no le han confirmado el procesamiento a los 11 imputados que apelaron el mismo pero lo apelan sin fundamento porque no se negaron a prestar declaración testimonial se abstuvieron de declarar ¿por qué se está demorando esto? ¿está pasando algo? o quiere identificar a las otras dos personas porque dicen que en el expediente están los apodos y el apellido de al menos uno pero ese objetivo es la desaparición de un soporte magnético porque ahí me cuentan la fuente me cuenta que hay un ademán que hace una de las chiquitas para identificar una persona y dice ah el señor que se arregla el pelo así y obviamente si usted mira televisión se dará cuenta quiénes pueden ser pero la verdad esto es tremendo este tipo furlo que anda entre nosotros ¿sí? que tiene una sociedad con una persona que vive en el mismo domicilio o que declara el mismo domicilio me pregunto ¿será la esposa? pero ¿a quién entran a jugar los intereses del Estado? y acá se lo ve alegremente al señor nuevamente somos prudentes tapamos las caras de todos ¿sí? los que participan en cumpleaños él está están los decretos por los cuales cobra publicidad en nombre de tercero de este señor y está el contrato social del contrato social no hay dudas para mí que este contrato social tiene mucho que ver con esto y así como decían que Lucas Carrasco trabajaba o tenía un espacio en Radio La Voz a la mañana y a la tarde yo digo que este señor trabajaba acá inclusive la última foto que se las debo para la próxima está hecha hace tres programas atrás donde aparece este señor se creen tan impunes que hasta las publican en redes sociales es tremendo acá los chicos lo traían en una calle muy céntrica en Paraná una de las principales que hay donde alguna vez se sucedieron unos hechos muy raros el cual a la esposa del titular periodístico la habían amenazado de muerte fue un conocido abogado del foro panaranense que está bancando una fundación en Santa Fe digo bancando disculpen la vulgaridad esta que se dedican a sacar a los chicos del narcotráfico está haciendo sus aportes ahí porque él también necesita curarse y la verdad yo no salgo de mi sombra porque estos son los delitos que no tienen que tener perdón y que hay un tipo de estas características por más que esté este delito incurso con el código viejo a mí me parece que no pueden darles de nosotros deberán buscar algo porque está en la génesis de este tipo que parece bueno la mentira y la violación esta es mi convicción y que ha hecho un relato en el diario 1 que es un libelo por decirle algo entonces ¿sabe qué? ya debería estar en cana por identificar el lugar y por decir qué lazo de familiaridad tienen los chicos hoy mucha gente en esa comunidad está sabiendo quiénes son está sabiendo pero ojo con la policía no hay que meterse ¿cómo es que no hay que meterse? si ya le están haciendo un sumario gracias a algunas publicaciones porque es el procesamiento nunca llegó a la policía es lo que me indican ¿quién lo está protegiendo? ¿por qué anda tan libremente entrando a casa de gobierno buscando contadores entrando al ministerio económico? no hay periodista que no sepa esto ¿a quién le tienen miedo muchachos? ¿a quién? ¿qué poder hay detrás de esto? ¿cuál es el temor? yo creo que por sobre todas las cosas acá lo que debemos cuidar son los derechos del niño y son tan burdos que viralizaron un video con una de las chiquitas amamantando a su bebé así como yo le estoy mirando la cámara pero amamantando a su bebé que dicen que ese video fue aportado como prueba en el expediente cualquier psicólogo psicóloga del Superior Tribunal de Justicia se da cuenta que es una burda mentira y está todo armado cualquier madre se da cuenta porque dicen que en determinado momento dice como si yo le dijera a Álvaro para acá no parés nada no parés nada pero no lo hago a través de un video me voy a la justicia no digo después voy a ir a la justicia yo no puedo ir a la justicia porque no soy testigo y conozco a través de fuentes me animo a contarlo y tal vez cuidarme de las represalias que se puedan tomar porque esto va a traer consecuencias porque los conozco sé cómo actúan cómo han actuado cómo han trabajado toda su vida en el orcurantismo monjes negros de causas emblemáticas acá en la provincia porque no dijo gracias a la denuncia la justicia condenó dice en algún momento este muchacho periodista que logramos que condenamos a Lito Geuna él es la justicia ahora él es la justicia qué miedo le tiene hay cosas que no se comparten ni deben respetarse estas son las cosas que no se deben dejar pasar vuelvo y pregunto qué está pasando cuál es la demora quiénes están operando nuevamente si es que están haciéndolo detrás de este expediente para que tres jueces no decidan la confirmación del procesamiento qué están esperando porque los chicos no mienten no mienten llevan no sé cuántas horas de relato una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces llevarlos a juicio que no va a ser público obviamente y que nuevamente se tenga que encontrar o se tengan que encontrar Dios quiera que no con las caras de estos degenerados sí degenerados lo digo pero sin ningún tipo de inconveniente los familiares el autorreferenciado comisario furlo ¿cuál? ¿qué dice que hay una operación de prensa? señor lo invito a que se someta a un cuestionario conmigo no me aguanta no me aguanta va a tener que bajar la mirada de vergüenza realmente es asqueroso lo que según la declaración y de acuerdo a lo que me dice la fuente usted ya ha hecho usted es un degenerado y no merece estar entre nosotros pero no por mí por nuestros hijos por nuestros nietos y por todos los hijos y los nietos de toda una comunidad ¿cuál?